Música Vamos a comenzar la primera meditación de este curso de retiro que tenemos en Los Rosales, con un número muy grande de asistentes. Es un momento muy especial, no solamente por ser unos días del curso de retiro y por tantos días de oración, sino también porque estamos muy cerca de la Semana Santa y eso nos tiene que ayudar a estar más unidos al Señor. En esta primera meditación vamos a recordar, en primer lugar, cuáles van a ser los temas centrales del curso de retiro, que deben de ir saliendo de una manera o de otra, pero que han de tener este núcleo central al cual debe dirigirse todo lo que estos días vamos a rezar y meditar. El centro, lógicamente, tiene que ser Jesucristo, que hemos de contemplarlo en su humanidad santísima, en la eucaristía, en la pasión. Cristo como centro de nuestra vida. Y si conseguimos que esto sea así, se reforzará también mucho lo que pretendo que sea la segunda idea central del retiro, nuestra condición de hijos de Dios. Hijos de Dios en Cristo. Hijos de Dios como fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vocación cristiana. Estos son los dos temas centrales. Si, con la gracia de Dios, conseguimos avanzar en este núcleo esencial, pues habrá una serie de consecuencias que vendrán dadas de modo lógico. En primer lugar, que tenemos que ser contemplativos. Si yo soy hijo de Dios, si yo me sé hijo de Dios, me siento hijo de Dios, yo debo tener presencia de Dios, presencia de Jesucristo, en todo momento, de una manera compatible con el trabajo y con cualquier otra ocupación. Una presencia que me lleva a identificarme con él, a buscar hacer la voluntad de Dios en todo momento, a querer agradarle en todas las cosas que hago, contemplativos, en medio del mundo, perfectamente posible, si de verdad vivimos nuestra vocación de hijos de Dios, en Cristo. A la vez, por esa misma unidad con Cristo, yo me he de sentir una persona, hombre o mujer, que cada uno en su caso, apostólico, identificado con el querer de Dios, que vino al mundo para redimirnos. Yo tengo que sentir como algo muy mías, las mismas cosas de Cristo, lo que es viene a traernos al mundo. He de sentir como algo propio, no como un espectador, no simplemente como un mero colaborador, sino como protagonista, entre comillas. El protagonista es Cristo, pero yo sé que él cuenta conmigo, y yo me quiero identificar con él, para ser otro Cristo. Y por tanto, ese afán de redimir ha estado muy claro en mi cabeza y en mi corazón. Y en tercer lugar, esto lo he de vivir con una actitud de serenidad, de alegría y de esperanza, aunque sean no pequeñas las dificultades del ambiente en el que nos movemos. Pero tenemos este motivo tan fuerte para estar contentos, tranquilos, serenos, porque somos hijos de Dios. Y para los que procuran amar a Dios, sabemos que todo contribuye al bien, como nos dice San Pablo. Ciertamente, para llegar a esa contemplación, y a ese afán apostólico, pues evidentemente necesitamos ser almas de oración. Hombres y mujeres que recemos todos los días, con seriedad, con intensidad, y repito, de modo compatible con la atención a la familia, al trabajo, y a cualquier otra ocupación noble. Y contando mucho con la acción poderosa del Espíritu Santo, que es el que nos tiene que santificar. Decía, no ignoramos las dificultades que podamos tener en el ambiente, pero más que un obstáculo que nos paralice, tiene que ser un estímulo para aumentar más nuestra oración, para aumentar también más nuestra formación, y para tener un mayor afán de almas. Este es el centro, el núcleo de lo que pretendemos que sea estos días. Y también en esta primera meditación, pues empezamos ya considerando nuestra condición de criaturas, que hemos sido creados por Dios. Y el catecismo nos dice unas cosas preciosas, que es posible que a veces muchos hombres no consideren, lo cual sería un inconveniente grande, porque estarían como mermados en esa necesidad de avanzar en la perfección, en la perfección humana, que es la búsqueda de la santidad. Dice el catecismo, como bien sabemos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y nos dice por qué. ¿Por qué hemos sido creados así, con inteligencia, con voluntad, con libertad? Pues es probable que muchos hombres y mujeres no se lo planteen y no tengan una respuesta clara. Por tanto, la respuesta que den sea un poco parcial, un poco parcial. Pero si esa respuesta no llega hasta el final, pues evidentemente les falta altura, les falta relieve, les falta perspectiva, les falta la orientación definitiva. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, con inteligencia, repito, con voluntad, con libertad. ¿Para qué? Para que conozcamos y amemos a Dios. Nos dice el catecismo. Para que seamos capaces de conocer y amar a nuestro Creador, a relacionarnos con Él como hijos, no sólo ya criaturas, sino como hijos que nos da a conocer Cristo al venir al mundo, encarnándose, y nos hace hijos en el Padre, a través de la identificación con Cristo. Para esto Dios nos ha hecho así, distintos a todas las demás criaturas de este mundo en el que estamos. Y otra idea muy relacionada con esta, que también es posible que a veces pues muchos hombres no se planteen, y es que somos, somos el hombre, la mujer, la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Todos los demás seres que existen están en función del hombre, los animales, la naturaleza, para que sirvan al hombre en el buen sentido, para que el hombre se sirva de ellos rectamente, ordenadamente, como Dios quiere, respetando la naturaleza, que también es criatura de Dios, como tanto el Padre, el Papa nos insiste en estos años, ¿no? Sólo nosotros estamos llamados a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Esta es la razón última de nuestra existencia en la tierra como criatura, no simplemente vivir, tener un trabajo, tener una familia, por supuesto que sí, con esas cosas cuenta Dios, pero esas realidades humanas, nobles, buenas, hemos de saberlas integrar, dirigir, que alcance en su pleno sentido en esta condición nuestra de hijos de Dios. Todo nos tiene que llevar a Dios, todas las realidades no nos tienen que llevar a Dios, el mundo mismo, nosotros lo tenemos que llevar a Dios, estando muy unidos a Él. Para este fin, para el conocimiento y el amor en la vida de Dios, para este fin, hemos sido creados, nos dice el Catecismo así expresamente, en el número 356, y esta es la razón fundamental de nuestra dignidad, de la que tantas cosas se derivan, para el respeto a la persona humana, desde su concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Bueno, pues por tanto, si procuramos vivir así, nos daremos cuenta, es muy lógico que vivamos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, y que sepamos que todas las actividades nuestras contribuyan pues a llevarnos al Señor como Él quiere, como Él quiere, aunque estemos en un ambiente de dificultades, como antes os decía, aunque seamos pecadores, aunque seamos pecadores, hasta los mayores pecadores, Dios le ha dado la vida y les ama como si fueran el único, la única criatura que ha amado por sí misma, nos ama como si fuéramos el único ser que hubiera creado en este mundo, eso tenemos que verlo de esa manera para sentirnos mirados por Dios, amados por Dios, con deseo de corresponder y no permanecer en una especie de anonimato, decía, aunque nos sintamos pecadores, aunque seamos pecadores, el evangelio de la misa de hoy, el lunes de la quinta semana de cuaresma, nos habla de aquella pobre mujer pecadora, cogida en adulterio, que le llevan al Señor para poner al Señor en un aprieto, a ver qué dice aquella mujer, ya sabemos cómo lo resuelve, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y aquella mujer la ve arrepentida y el Señor le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, te condeno, vete, pero no peques más, eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque lo que quiere es no simple que no pequemos, sino que le amemos, es decir, que nos identifiquemos con él, es decir, que si lleguemos a la sentida, como consecuencia de nuestra condición de hijos de Dios, la plenitud de la vida cristiana, bueno, pues estos son los temas que según la gracia de Dios vamos a ir viendo en esta meditación, nos encomendamos a la Virgen, a Nuestra Ángel de la Guarda, para que nos ayuden a aprovechar muy bien estos días con recogimiento, con oración, evitando distracciones, aprovechando el tiempo seriamente para que cale, para que cale en la gracia de Dios que nos encuentre dóciles con la docilidad del barro y sepamos escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. ¡Gracias! ¡Gracias!